Dejaré que hable el corazón O lo digo o explotó por dentro Tanto hemos hablado, pero poco de lo que se encuentra dentro Dejaré que hable mi corazón Me dejas que diga lo que siente Sé que a veces hablo de más Pero esta vez hay algo importante que decir Solo déjame decirte Que te encuentro tan hermosa Que tal vez te llene el corazón de rosas Y en tus manos ponga un ramo de amor Pero déjame te digo Que en tus ojos veo el paraíso Y en tus labios pongo mi destino Y en las manos de Dios pongo esta historia de amor Dejaré que hable tu corazón Déjalo que diga lo que siente Para qué pensar además Para qué soñar con el futuro si no estás Solo déjame decirte Que te encuentro tan hermosa Que tal vez te llene el corazón de rosas Y en tus manos de rosas Y en tus manos ponga un ramo de amor Pero déjame te digo Que en tus ojos veo el paraíso Y en tus labios pongo mi destino Y en las manos de Dios pongo esta historia de amor Pero espero una respuesta ¿O es que no he sido tan claro Que si quieres ser mi novia Es lo que estoy preguntando?